Y sé que no debo aferrarme a ti, que eso no está bien, que me hará daño. Y sé que no debo decir que sin ti no puedo vivir, que es un fracaso. Pero ¿a quién iré si el otro no hay vida? Y si te dejo, sé que no podré vivir. ¿A quién iré si vives en mis pensamientos? Y si te dejo, siento que voy a morir. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú tienes palabras de vida para mí. Y me has dado tanto, me has dado tanto, que a quién iré, Señor, si no a ti. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú tienes palabras de vida para mí. Y me has dado tanto, me has dado tanto, que a quién iré, si no a ti. Dicen que no entienden el porqué, desde que mi juventud era la he disfrutado. Dicen que si no cantara para ti, yo viviría mejor y tendría fama. Es que no entienden que por ti tengo vida, y que diste tu vida por hacerme vivir. Y aunque digan lo que digan, te entregué mi juventud. Es que no entienden que sin ti no tengo nada, y de todo lo que tengo, te lo debo a ti. Diré a quién iré mi desesperanza, Señor, si no a ti. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú tienes palabras de vida para mí. Y me has dado tanto, que me has dado tanto, que a quién iré, Señor, si no a ti. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú tienes palabras de vida para mí. Y me has dado tanto, que me has dado tanto, que a quién iré, si no a ti. Y me has dado tanto, que a quién iré, si no a ti.